Seguimos como siempre, desde el año pasado, pero ahora tratando de cocinar menos para que la gente se mueva menos, entregando las bolsas como siempre. La ayuda más que las bolsas. Acá hago encapié que la sala de Aguas Verdes está entregando bolsas de desarrollo social. Así que lo mío es como acompañar la bolsa de desarrollo. Es una forma de trabajar juntos, que es como vamos a tener que salir. Así que bueno, seguimos con las familias que son entre 35 y 38, muchos solos. A ellos sí les cocino. Al resto, juntamos como siempre las donaciones, que está difícil, pero que siempre tenemos gente, como sobre todo ahora en invierno, Verdulería de los Tres Hermanos, que es fundamental porque todo lo que sea verdura para los chicos, para los grandes. Así que bueno, seguimos acá apostando y ahora aprovechando con la fase 5, pero cuidándonos más que nunca, porque es el momento, bien lo dice el Intendente, no somos una isla, al contrario, tenemos que cuidarnos más que nunca para llegar bien a la temporada. Y bueno, ahora aprovecho esta nota, la oportunidad, para que estoy haciendo una colecta de caramelitos o tortas o alfajores, que es el martes, con la excusa de que termina la semana de la dulzura, tratar de llevar a esas familias un alfajor o una bandejita con algún pedacito de torta. Junto a lo que hago yo, el Secretario de Desarrollo Social, Javier Vicente, me dio galletitas, así que va a ir acompañado con las galletitas. Por eso te decía lo bueno de trabajar juntos, para que el vecino no ande tanto en la calle, afuera, y que bueno, seguir conteniéndolo.